Una reacción desesperada y un desenlace trágico en Caraza. Diego tenía 28 años, se colgó de su camioneta cuando se la intentaban robar. Murió después de agonizar 10 días en el hospital. El policía baleado por los esquiláquilos Lanata, por esquiláquilos Lanata, recibió, recibido así como un héroe. Ya lo vas a ver, Fernando había agonizado en el hospital. Una maratón de 20 horas y media y sanción para el proyecto del oficialismo de pagarle a los fondos buitre los votos que sorprendieron, los que se fueron sin votar y el debate que viene en el Senado. Un turista atacado por motochorros en Palermo. Estaba circulando por la ciclovía cuando de repente dos motochorros comienzan a atacarlos. Fijate de qué manera violenta. Alerta por los chicos zombies. Recién empezaron las clases y ya están calzados. El cóctel incluye poco respeto por el reloj, alimentos no saludables y demasiada tecnología, dicen claves, peligros y algunos consejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!